La Universidad de Guadalajara, Tonatiuh, Bravo Padilla, solicitó una reunión con el secretario de gobierno de Guanajuato, Antonio Salvador García López, para conocer directamente los avances que lleva la Procuraduría de Justicia en el caso del asesinato, así lo llamó, asesinato, todavía no se ha definido así por la Procuraduría, del joven Ricardo de Jesús Esparza Villegas. Bravo Padilla pidió conocer de la autoridad estatal los videos que ya fueron mostrados a la familia del joven estudiante del centro universitario Los Lagos, y a la prensa. El rector de la UDG estuvo en Guanajuato Capital para estar presente en la segunda cumbre de rectores México-Japón. Aseguró que las autoridades de Guanajuato han actuado, pero también espera que lo haga pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiga la muerte de Ricardo de Jesús. Este es el rector de la Universidad de Guanajuato. Del... Perdón. Bueno, hay dos asuntos, ¿no? Ellos están presentando pruebas y están desahogando ya periciales que en ese momento vinieron a conocer. Nosotros queremos conocerlas de manera directa, con el propósito de que la comunidad de la Universidad de Guadalajara esté informada de lo que ocurrió. Y también, por supuesto, esperaríamos nosotros el dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que nos enteramos a trajo el caso. Ellos también tienen pruebas periciales y seguramente ellos también se dan una tercera opinión valiosa para el desahogo de este caso. Gracias. 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 Gracias.